¿Por qué no te sacás ese disfraz de chofero, aunque sea para comer, que me deprime? Porque la humillación me inspira. El agua tiene más gusto que el arroz. Qué horrible, qué es el vino. ¿Por qué no hiciste tortilla? A ver, ¿por qué? ¿Con qué querés que haga una tortilla? Si en esta casa faltan huevos. ¿Viste cómo se puso Polo cuando nombré a Michel D'Honté? ¿Vos qué pensás? Que Polo es el candidato ideal para Julieta. Sí, eso es cierto. Muy dulce ese chico, ¿eh? Muy caballero, sobre todo para su edad. Muy lindo. Basta, Isabel. Que te conozco de memoria. Con Polo no. Yo te quería preguntar. ¿Qué te parece Bárbara para Romeo? ¿Vos creés que es la chica que él se merece? Ele, nosotros amamos con tanta locura a Romeo. Que cualquier chica que aparezca nos va a parecer que no lo merece. Sí, me encantó, pero no me contestaste lo que te pregunté. ¿Te gusta Bárbara? ¿Sí o no? Es que no importa si a mí me gusta o si a mí no me gusta. El tema acá, lo importante, es que Romeo está enamorado. ¿No dijiste que teníamos que hablar de amor? Sí. Bueno, podemos no hablar. Ah, sí, mi hijo. No, no, no. No, no, no. Rafa. Rafa. Es mi primera vez. Cuídame, ¿vale? Te cuido. Y te amo. ¿Cómo decías que se llamaba? Llegado de amor. Ahora me gusta. ¿Qué? ¿Qué? Julieta, no sé qué hiciste conmigo. Pero me siento muy cerca tuyo, ¿sabes? No sé, como una conexión especial. Siento que te conozco hace mucho tiempo, ¿sabías? Me encantaría poder cuidarte. Tener esos ojitos siempre conmigo. Te amo, Julieta. Nunca nadie me lo había dicho antes. Y suena tan lindo. Let your arms enfold us Through the dark of night With your angels fold us Till we see the love Oh, 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 oh. No. Familias enfrentadas por un odio feroz Sus hijos inocentes solo sienten amor Montescos capuletos son intriga y traición Romeo y Julieta, la sublime pasión Los dos adolescentes se juraron amor, amor eterno para siempre su decisión El destino ha conspirado, los quiere separar, contra la vida misma ellos van a luchar Romeo y Julieta, los amantes del amor, su animación Julieta y Romeo, tanto odio ha regado, no queremos heredar, lo que queremos es abrir puertas El efecto del amor, nuestra munición, cumpliremos nuestra promesa Hasta la muerte, Romeo y Julieta Ellos son Romeo y Julieta, los amantes del amor, su animación Julieta y Romeo, tanto odio ha regado, no queremos heredar Romeo y Julieta, el efecto del amor, nuestra munición Y cumpliremos nuestra promesa, hasta la muerte, Romeo y Julieta Vamos a ir Ahí está Ahí está Siempre aparecés cuando te necesito, Rosita ¿Y para qué me necesita mi niña hasta ahora? Ay, si te morís de ganas de que te cuentes No, no, te traje leche No mientas Sí, quiero saberlo todo ya Bueno, te cuento Polo me besó Y quema a mi niña, por favor Y me dijo, te amo ¿Y vos qué le dijiste, Julietita? Yo no le dije, te amo Me parece bien Sí Mira esa estrella Sí Es la estrella de la que la abuela niña me dijo que me iba a estar mirando Es mi estrella mágica Y cuando el señorito Polo te besó, ¿viste a tu estrella mágica, mi niña? No, estábamos en el living No importa, mi amor, dónde estaban Su luz debería haberte llegado Entonces falta tiempo ¿Tiempo para qué? Tiempo para que cuando alguien te diga te amo Vos también sintas ganas de decir Esas dos palabras Mi niña hermosa No me digáis nada Márgora es divina Usaste una palabra bastante acertada, prima Divina de... ¿Divinidad? Una diosa La verdad que es la primera vez que me emborracho ¿Te emborrachaste? ¿Qué tomaron? No hablo de alcohol, hablo de ella Tiene más poder sobre mí que todo el alcohol que pueda llegar a tomar, Mariano Estoy borracho De su belleza ¿Y vemos? Brindemos por eso Ay, Barbie Mi amor, ¿cómo te va? Ay, mamá ¿Qué? Es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida Ay, bueno, pero contale algo más a mamita que hace horas que te espero Ay, mamá Romeo y yo hicimos el amor Como tres horas seguidas o así Bueno Mi chiquita Entonces Hay que poner fecha de compromiso Y ahí anunciar el casamiento directamente Barbie, ¿dónde está tu aro? Ay, aquí Ay, mi amor, no podés salir a la calle Con este aro carísimo, nos lo pueden robar Ay, mamá, se llama legado de amor Ay, qué romántico Qué amor Bueno, Barbie, escúchame una cosa Ahora que Romeo conoció lo que es bueno Llegó el momento de hacerse desear Ni se te ocurra volver a acostarte con él sin la libreta de casamiento de por medio ¿Te quedó claro? Realmente admiro su valor, doctor Polita, Morena Polo, Polo Por favor, Lucero, qué desee No, no, si yo ya tengo que ir a descansar Los dejo que conversen tranquilos Permiso, buenas noches ¿Todo bien, Donato? Sí Sí, sí, la cena estuvo exquisita Como siempre, Lucero es una estupenda cocinera Sí, Senato